No quiero que usted lo sepa, que me encuentro preocupado Su salud no ha sido buena porque usted se ha enfermado Los dolores de cabeza, los zumbidos que ha escuchado Los chispasos que he observado son los que lo han preocupado Ahora que fue explorado, he podido confirmar Su presión está elevada, su salud hay que cuidar Nada de más cigarrillos, ni vino me tomará La sal que demás consume, ahora la limitará Me bajará usted de peso, del café se olvidará Los refrescos que ha tomado por agua sustituirá Las comidas muy grasosas de su dieta eliminará Ustedes son hipertensos, su salud la cuidará Si todo esto usted lo cumple, le aseguro sanará Y así su corazoncito mucho tiempo durará Sin embargo si usted falla, solo se controlará Y como complicación, fuerte infarto sufrirá Música Si todo esto usted lo cumple, le aseguro sanará Y así su corazoncito mucho tiempo durará Sin embargo si usted falla, solo se controlará Y como complicación, fuerte infarto sufrirá Música 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 Música